... Hoy aquí en esta capital federal de ratito llovió, pero lo cierto es que en el sur del conurbano hubo tormenta de granizos. La gente salía corriendo a defender sus coches. Sobre todo. O a proteger. Vamos a preguntarle detalles a Gabriela Andrietti. Gabriela. ¿Qué tal, Cecilia? Fernando, muy buenas noches. Así es, especialmente en el sur del conurbano. En horas de la tarde, aproximadamente a las 16 horas, una nube de tormentas fue desplazando desde el oeste hacia el este. Y esto afectó principalmente el sur del conurbano. Allí está, en la puerta de mi casa, es esa. Miren cómo quedó. Un colchón de hielo prácticamente que se mantiene. En estos momentos todavía hay granizo. No fue tan importante el tamaño, sino la cantidad. Fue mucha cantidad y esto formó una especie de colchón que todavía se mantiene en algunas zonas. Pero ya la nube granicera, que le denominamos, se ha desplazado hacia el río de la Plata. Así que ya no hay peligro de granizo aquí en la ciudad de Buenos Aires y especialmente en la zona del conurbano. El sur del conurbano, Loma de Zamora, Quilmes, Berazategui, fueron las zonas más afectadas por este granizo tan intenso. Pero bueno, las condiciones meteorológicas tienden a mejorar. El viento ha cambiado ya al sudeste. A partir de este momento comenzará a descender levemente la temperatura. Mañana será una jornada con mucha nubosidad. Bancos de nieblas y neblinas durante la mañana. No hay que descartar alguna lloviznita muy dispersa en las primeras horas del día martes. Pero ya con tendencia a mejorar, pero el cielo va a continuar con nubosidad variable. El viento soplará del sudeste. 10 grados la mínima en área urbana. 8 grados en áreas suburbanas. La máxima que rondará los 16 grados. Los próximos días, buen tiempo. Tanto miércoles como jueves. Pero el viento seguirá soplando del sudeste, aportando mucha humedad a la región. Por lo tanto, seguiremos con nubosidad variable. 9 la mínima, 14 grados la temperatura máxima y un poquito más fresco el jueves. 7 la mínima, 14 grados la temperatura máxima. Atención, para el norte argentino. Allí aviso de alerta por abundantes precipitaciones, teniendo en cuenta la emergencia hídrica que está soportando el norte del litoral. Emergencia hídrica con aumento en la intensidad de la precipitación. Este de Chaco, norte de Corrientes. Este formó sin misiones porque allí desde mañana hasta el viernes de esta semana van a tener precipitaciones abundantes. Algunas localmente fuertes, algunas tormentas que pueden dejar un acumulado de precipitación que van a superar los 100 milímetros. El pronóstico está indicando entonces para el norte del litoral que va a continuar el tiempo inestable. Lluvias, tormentas, recuerden algunas localmente intensas. En el noroeste, el viento del sudeste con algunas lloviznas. También el viento del sudeste dejará lloviznas intermitentes en la región. Aquí mejora el tiempo, pero con mucha nubosidad. Algunas lloviznas con vientos del sudeste y descenso de las temperaturas. Y mucho viento en la región patagónica con nevadas en el extremo sur. Como siempre, la información la brinda el Servicio Meteorológico Nacional.